Con ustedes, el Deportivo Independiente de Medellín, el de sus hostros. Fresi. Mucho gusto, hombre. No, no. ¿Vos Leandro, cierto? Sí, yo sé. Mucho gusto. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. A ver, ¿cuántos hijos tenés? Uno. A ver, el chiquito. ¿Le gusta el fútbol? Nada. En Play. ¿Le gusta el fútbol en Play? ¿Sí, hasta me tiene familia? Sí, claro. ¿Y vos tenés? Camila. ¿Le gusta el fútbol? Claro, bastante. ¿Y a vos? Tengo una hija, Victoria, y estoy esperando mellizos. Ah, mira. Este man no le meten goles y me metió dos. No le meten goles. ¿Sí? No le meten goles. No le meten goles. Mira. No le meten goles. Mira.